y Magia Televisión te acompaña en el mes de la patria gusto en saludarles, le habla su amigo consejero Edinson Toro Rojas es un honor para mi poder saludarles en este mes de septiembre mes de la patria, mes de nuestras fiestas criollas, nuestras costumbres donde se hace cada día y cada día que pasa de este mes de septiembre se hace más evidente nuestra chilenidad un abrazo gigante a cada uno de ustedes de todo mi corazón que tengan unas lindas fiestas patrias, un mes bendecido que sea en familia, que lo pasen muy bien y que sea un mes de muchos recuerdos de nuestra patria y junto a toda su familia gracias por siempre acompañarme en todos mis desafíos aprovecho de darle la gracia porque en este mes de septiembre estamos en muchas actividades y también he recibido el cariño de cada uno de ustedes gracias por esos abrazos, gracias por esa participación y porque en cada momento que nos vemos y nos veremos en este mes de septiembre las distintas actividades, estrecharemos nuestro lazo de amistad y cariño felices fiestas patrias, les desea su amigo y consejero regional Edinson Toro Rojas Imagia Televisión te acompaña en el mes de la patria